¿Qué es lo mejor de Sears? ¿Todas las cosas lindas que encuentras o que te las puedes llevar con descuentos de hasta un 50% en todos los departamentos en la venta anual de verano? Además, compra hoy y empieza a pagar en octubre hasta en 48 mensualidades fijas. Venta anual de verano en Sears.